¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mountain Blade Warband con el mod A World of Ice and Fire, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Antes de nada, comentaros que estoy grabando este vídeo sin haber publicado el anterior a este, ¿vale? O sea, que tengo aquí unos cuantos consejitos que me habéis dejado en los tres episodios anteriores. Bueno, sí, sin contar con el último en los tres anteriores a la anterior a este. Sé que suena un poco raro, pero intento no quedarnos varios días sin Mountain Blade, ¿vale? Intento no romper mucho, digamos, la fecha de publicación. Lo dicho, tengo unos cuantos consejitos. Nos habíamos quedado exactamente en la elección de si ayudar al pueblo libre o a la Guardia de la Noche y vamos a ayudar a la Guardia de la Noche, ¿vale? Vamos a ayudarles a ellos, ya que llegado el momento serán los que tengan que aguantar toda la mierda que les echarán los muertos. No sé exactamente cómo va a ser en este mod, ¿vale? Pero, muy importante esto, me interesa tener a la Guardia de la Noche de mi parte. Mientras que el pueblo libre, la verdad es que me la pela un poquito. Aunque quizás, si nos hacemos enemigos del pueblo libre, no podamos reclutar a esos gigantes. Pero bueno, tampoco tengo la seguridad de que podamos reclutarlos sí o sí, ¿vale? Así que vamos a pasar de todo y vamos a ayudar al señor Quorin Media Mano, que es el que está, digamos, de parte de la Guardia de la Noche. Forma parte de la Guardia de la Noche, mientras que el grupo de Tordmund pertenece al pueblo libre. Vamos a elegir quién se unirá a nosotros en batalla. Tendréis dos tropas disponibles al comienzo de la batalla. Pues voy a escoger a mis héroes. A Quitorn y al otro. No puedo meter a más peña, no, no. No me deja coger más que dos, pues voy a coger a mis... A mis compis. Y lideramos a nuestras tropas. 383 contra 162, esto está más que ganado. Que cargue todo el mundo. Aunque bueno, hemos traído a 69 hombres a la batalla, ¿eh? Poca broma. Mientras tanto, os iré leyendo unos consejitos. Por cierto, la Guardia de la Noche es la primera vez que los vemos en batalla. Tenemos a reclutas de la Guardia de la Noche, cazadores de la Guardia de la Noche y soldados y milicianos. Además de exploradores de la Guardia de la Noche. Tienen un poquito de todo, ¿no? Caballería, arqueros e infantería. Como el resto de facciones, imagino. Los pastores que vemos ahí a caballo. Esos tienen que ser... Esos Pargels tienen que ser míos. Seguro, además. De hecho, ya me ha muerto uno. Pues dejemos que la Guardia... También haga un poquito, ¿no? Vamos a echarle un vistazo, por cierto. La primera vez que... Que vemos en batalla también al Pueblo Libre. Recordad... Vale, parece que no tienen mucha tropa de ataque a distancia y si la tienen. Están ocupados en otras cosas. Ahí está. Así voy mejorando también un poquito la habilidad con el arco. Que no es por nada, pero la tengo en la puta mierda. Bueno, unos cuantos consejitos que me habéis dejado por aquí, por cierto. Vamos a pasarnos a espada, que no estoy haciendo una puta mierda. El señor Spartan nos comentaba que nos centrásemos en reclutar caballeros para aumentar así la velocidad de nuestra partida de guerra. Esto nos podría venir bien. El señor Esteban nos comentaba que si vamos a caballo, mejor usemos lanzas. ¿Y qué reclutemos milicia? Pues en el mod es inseguro, andar por ahí sin escolta. Cosa que hemos descubierto por las malas. Pero bueno, digamos que ahora ya tenemos un grupito interesante. La mayor parte de esto es morraya, es basura, es escoria. Es lo peor de lo peor, la peor calaña que puebla estos lares. Pero alguna tropa también vale la pena por aquí. Siempre hay que tener un poquito de morraya, sobre todo al principio. Tiene que morir alguien, ¿no? Eso, lanzas y reclutar peña. Continuamos. Quoring Media Mano. Me alegro de veros, fillo de ovento. Demos gracias a los cielos por nuestra victoria y recemos por los buenos hombres que han caído hoy. Di que sí, compañero. Mejoramos nuestra relación con la guardia de la noche y mejoramos nuestra relación con el señor Quoring Media Mano. Además de reclutar a tres prisioneros que tenían, además de todos estos prisioneros. Vamos a capturar a todos estos prisioneros. Ya os voy a decir ahora por qué. Jabalina de madera. No hace una mierda. Más trece. No sé lo que tienen equipados algunos de mis héroes, así que quizás... De hecho, venga. Quizás incluso mejoremos el equipo de alguno de ellos. Ganamos cincuenta y cuatro venados de plata. Habría que aprovechar para hablar, por ejemplo, con George Mormont. Que nos comenta, bueno, la batalla que acabamos de librar y al hablar con él sobre esto, pues mejoramos un poquito nuestra relación con él. De acuerdo. ¿Quién más tenemos aquí? Quoring Media Mano. Con Quoring ya hemos hablado, pero volvemos a hablar. De acuerdo. Vuelve a subir la relación porque acabamos de combatir junto a él. Con Germen Buckwell. Hablamos con él. Y aumenta nuestra relación precisamente por lo mismo. Bien. ¿Por qué pillar toda la escoria que encontremos? Porque ahora le podemos decir a cualquier lord, creo que es a cualquier lord de la Guardia de la Noche, que tenemos prisioneros. Porque esta gente está muy necesitada de hombres. Sin duda necesitamos toda la ayuda que podemos conseguir para mantener el muro. ¿Los usen de verdad o no? No es oro que estáis ganando por deshaceros de mierda. De prisioneros directamente. Continuamos nuestro viaje hasta el Castillo Negro para comprar más pieles. Y tenemos una misión. Recordad que tenemos una misión ahí pendiente. Por cierto, ¿cómo le va el grupo? Tenemos campesinos norteños. Podemos mejorar uno al recluta norteño. Vamos a ver el árbol de tropas de los norteños. Porque tengo aquí más consejitos. Por ejemplo, el señor Marcelo nos comentaba que los arcos están nerfeados y que mejor caballería. Y que no hay mejor caballería que la norteña. Ahora, para los jinetes norteños necesitamos convertir los reclutas en milicianos y estos en jinetes. Y estos en jinetes pesados. Que ya se ve que van a ser potentorros. Pues vamos a intentar tirar un poco por ahí, ¿no? Intentar pillar jinetes. Tropas norteñas y jinetes, entonces. O si ya directamente podemos reclutar jinetes, pues mejor que mejor, ¿no? También nos comentaba el señor Marcelo que hay bandidos entre el camino del norte hacia las tierras de los ríos, grupos de 20 o así, con algunas tropas buenas, algunas tropas bien armadas, con algo de morralla. No suelen tener arcos, sueltan armaduras decentes, así como espadas y escudos. De hecho, hemos visto a varios grupos pequeños, pero ahora mismo somos demasiado lentos como para cazar a ninguno de ellos. El señor Wilde nos comentaba un grupo de hermanos mendicantes sigue a vuestro grupo. Gracias a los siete, dejarlo estar, ofrecerles un lugar en vuestra compañía, escoria, cogedlos y traerme sus cabezas. Me la pela directamente. ¿Sabéis? O sea, es que me da exactamente igual. El señor Wilde nos comentaba que según el libro, hablando de los gigantes, están más lejos del puño de los primeros hombres, muy al norte, en un valle congelado. Quizás sería buena idea ir allí y buscar una supuesta cueva donde están para derrotarlos y poder reclutarlos. El puño de los primeros hombres, en el mod, es esta fortaleza y no sé dónde podría estar la cueva exactamente porque podría estar aleatoriamente por aquí, por aquí o sabe Dios dónde. Quizás más adelante nos animemos a internarnos y buscarla. Recordad también que muchas de estas localizaciones, como la de la misión que vamos a ir a hacer ahora, no aparecen hasta que pasamos cerca, hasta que íbamos... O sea, o vas directamente allí o no te aparece. O pasas de casualidad y la encuentras de casualidad, aunque eso no suele ser eso muy normal. Por ejemplo, estos tienen una velocidad de 5,3, lo que os decía ahora de los bandidos, ¿vale? Tienen 5,3, yo tengo 4,3. Ni de broma los pillamos. Entonces vamos a ir al castillo negro y ya acabamos con el último comentario como habéis dejado en los últimos vídeos. El señor Marcelo nos comentaba que los precios de las pieles varían. Bueno, de las pieles y de cualquier historia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vamos a comerciar con la gente local y nos encontramos que tienen 3, 6, 9, 12, 15. Vale, 15 fardos de pieles. Nos venden a 39 el primero. 43, 50, 58, 70 y tantos, 80 y tantos, 100 y pico, ¿vale? Vale, podría incluso si tuviera más huecos, que de hecho tengo, soy gilipollas, un momento. Bueno, los precios varían, es verdad. Hoy llegamos, tienen, pues yo que sé, 10 fardos y podéis comprar los fardos a partir de 40 o 43 y la próxima vez que vengáis igual los encontráis los mismos fardos o incluso más, pero más caros. Pero cuando digo más caros es que a lo mejor empezáis a comprarlos en 200. Es un poco, a mí me parece un poco aleatorio, igual tiene algún tipo de sistema de oferta y demanda que no he llegado a comprender todavía. Aquí ya tendréis que saber vosotros. Yo sé que como vendo las pieles a partir de 400, o sea, por menos de 400 no vendo las pieles, pues hasta 200 es muy rentable porque estamos ganando, digamos, el doble. A partir de ahí ya depende de los huecos de inventario que tenga y, por ejemplo, ahora sé que si fuese al sur a vender, aún tengo tiempo de pasar por Invernalia y por Puerto Blanco y puede que alguna de las dos ya haya reabastecido su almacén de pieles. Con lo cual, pues si están a más de 200 igual no compro nada y aprovecho en Invernalia y en Puerto Blanco y le echo un vistazo, ¿vale? De momento aquí hemos tenido suerte. Teníamos entonces, bueno, los héroes, que esto no lo he hecho todavía porque soy gilipollas, pero... ahí. Los héroes los voy a poner arriba del todo para tenerlos yo bien localizados y, por ejemplo, el señor Jival tiene la moral media. Bueno, la verdad es que la moral está un poquito en la mierda, no os voy a mentir. El señor Jival tiene más 13 de protección. Esto tiene más 13 y menos 2 a la armadura inferior. Casi está mejor como está. Tiene una daga que hace 14 y 22 y esto hace... Sí, este señor está mejor como está. Kiburna. Kiburna, a ver qué me llevas. Más 12 sigue siendo mejor que esto porque esto le resta menos 2. O sea, serían más 13 menos 2. Serían 11. Sí, sí. O sea, está mejor con esto. Esta mierda la voy a vender. Tiene una jabalina de 11, 15 y este 18, 16... Nada. Puta mierda. O sea, lo que hemos pillado, hemos pillado puta mierda que vamos a vender ahora aquí en el mercado. Además, vamos a conseguir dos huecos con los que vamos a comprar más pieles. Vamos a comerciar entonces con la gente local de bienes. Vendemos esta puñetera mierda y compramos más pieles. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, 117 es un precio muy bueno. Como os digo, hasta 200 lo considero un precio muy bueno. Obviamente, cuanto más baratas compréis las pieles, más rápido ganaréis más dinero. Una vez que empecemos a tener también pasta, habría que mirar el sistema de negocios. ¿Cómo va? Porque ahora mismo no tengo ni puñetera idea. Supongo que tendríamos que pasear por la ciudad y encontrar al líder de los mercaderes o alguna mierda por el estilo. Ya sabéis, como en el juego base. Por ejemplo, aquí tenemos al armero. Creo que me va a salir más rentable salir y volver a entrar para poder ir a caballo. Porque esto está un pelín complicado. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a irnos. Y nada más entrar vamos a seleccionar pasear por la ciudad. Esto es un pequeño truquillo para aparecer siempre a caballo. Si salís volvéis a entrar pero la primera opción que escogéis es la de visitar la ciudad y podéis entrar con la montura. Una vez que entráis con la montura pues nos podremos desplazar más rápido con lo cual encontrar a esa persona que buscamos que ni siquiera sé ni siquiera sé si lo vamos a encontrar ni siquiera sé maestro del gremio vale seguro que es este tío o bueno casi seguro digamos a ver porque nos lo están poniendo un poco complicado señor maestro del gremio Hola desconocidos supongo que acabáis de llegar a Castillo Negro soy el maestro de la cofradía de esta ciudad ¿Podéis hablarme sobre lo que hacéis? Soy el alcalde de Castillo Negro se puede decir que soy el líder de la buena gente de Castillo Negro puedo ayudaros a buscar un trabajo si buscáis un quehacer honrado ¿Quién gobierna esta ciudad? El señor y protector de nuestra ciudad es el Lord Comandante George Mormont Lord Comandante George Mormont es el dueño del castillo y a veces reside allí y recauda impuestos de la ciudad sin embargo nosotros nos las arreglamos solos en los problemas que nos conciernen como maestro de la cofradía de la ciudad tengo el derecho de decidir sobre tales cosas ¿Qué tal van los negocios por aquí? ¿Cuál es la riqueza? Quiero comprar tierras en esta ciudad para iniciar un negocio Bueno para ser sinceros creo que a los miembros del gremio de comerciantes les gustaría conoceros un poco mejor son un poco especiales a la hora de tratar con extranjeros que vienen aquí a comprar tierras Vale ¿Cómo mejorar nuestra relación? Pues imagino que preguntando por trabajo Necesita alguien para escoltar una caravana Voy a enviar Voy a enviar una caravana de mercancías a Tirox Sin embargo con todos esos bandidos y desertores sueltos por ahí no quiero enviarla sin una escolta Si podéis conducir la caravana hasta Tirox en 15 días ganaréis 486 venados de plata Por supuesto vuestro grupo tendrá que ser de al menos 11 personas para poder ofrecerles protección Ahora mismo no puedo Ahora mismo no puedo lo que no implica que no hayamos aceptado Y ahora si os fijáis ahora podemos hablar directamente Bueno pone conocer al anciano Pero seguro que es hablar con el tío este que acabamos de dejar atrás Sí Primero tenemos que encontrarlo Una vez encontrado luego ya lo podremos seleccionar desde el menú de la ciudad Es un poco toca pelotas pero es lo que hay Vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a visitar el salón del señor ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí hay algún que otro lord con el que todavía no hemos hablado y con el que podríamos mejorar nuestra relación así fácil y rápido Menos con John Nieve que es un puto maleducado Vamos a decirle al maestre que nos eche un vistazo a las heridas No tenemos ninguna Y ya está ¡Ese puñetazo compañero! No queremos un conflicto internacional con los defensores de los vivos Vale Vamos a hacer una cosa La moral está por los suelos y yo diría que tenemos a demasiada gente Sinceramente tenemos a demasiada gente así que ha llegado un momento habrá que despedir a alguien o algo así Tenemos una misión si no la recordáis la vamos a ver ahora Puentes y Huesos asignada por el Lord Comandante de George Mormont Debéis servir el enlace con el ejército de la Guardia de la Noche en el Puente de los Cráneos y sorprender a los asaltantes Bien He estado buscándola un montón de tiempo no la he encontrado y he tenido que andar mirando foros y demás historias ¿Vale? Porque es una de estas mierdas que no encontráis buscándola ni de puñetera broma Era un puente así que me exploré todos los puñeteros ríos de estas tierras y no lo encontré ¿Por qué? Porque no está en un río ¿A alguien se le ha ocurrido? Ponerlo aquí y no nos aparece hasta que nos acercamos a la Torre Sombría El Puente de Cráneos Allá que vamos Finalmente alcanzáis el Puente de los Cráneos bien llamado por los huesos de la Garganta de abajo El camino es peligroso y lamentablemente los caballos tuvieron que ser dejados atrás Parece como si los salvajes ya hubiesen comenzado el ataque Debéis daros prisa Seleccionamos Pasear por el campamento No nos recibe nadie Directamente entramos aquí en batalla Voy a ordenar a quienquiera que haya entrado conmigo que cargue No tengo ni mapa táctico O sea no puedo ver cómo está el tema tropas o cómo va la batalla Así que simplemente voy a cargar hacia ese puente donde nos espera el enemigo donde el pueblo libre ya está comenzando el asalto Vamos a pillar el arco y vamos a ver si mejoramos un poquito de puntería mientras la guardia de la noche se come el grueso del ataque digamos Me fijo que han traído a muchos arqueros quizás no haya sido la mejor idea Vamos a tirar las flechas un poco altas porque como veis tienen bastante caída y de hecho he dañado a una tropa amiga no os digo más Así que yo voy a lanzar así al azar y si pesco alguna cabecita imagino que me subirá un montón la habilidad De hecho he visto por ahí que me ha subido más dos puntos y en general estoy haciendo bastante pupa porque todas las flechas que estoy tirando están impactando en enemigos Así que más o menos digamos que lo tenemos algo pipeado El enemigo por cierto está a treinta y tantos metros Yo hasta que me quede sin flechas de aquí no me muevo Le estoy dando a tropas amigas constantemente me acabo me acabo de fijar ahora no lo estaba haciendo a propósito Pero bueno como este arco y mi habilidad tampoco es que me den una gran ventaja De acuerdo vamos a unirnos aquí a la a la a la morraya vale a la marabunta de gente pegándose espadazos sin ton ni son ni ningún tipo de habilidad ni estrategia Ahí está pillando intentando pillar el flanco Ahí está Si os fijáis este cabrón se había o sea venía por mí pero flechado les hemos roto el flanco de acuerdo a ver no es una batalla especialmente difícil no hemos traído muchas tropas de hecho la mayor parte de lo que hay aquí es de la guardia de la noche digamos que no es una misión pensada para para traer un gran ejército igual se me ha ido un poquito reclutando gente pero lo que lo que hay es lo que hay hemos ganado misión terminada nos vamos de aquí no hemos perdido a nadie porque apenas nos hemos metido tropas yo pienso que simplemente algún compañero y ya no creo que nadie haya participado directamente entonces vamos al castillo negro y a ver si encontramos al lord comandante a ver si encontramos al lord comandante maestre eimu quarry media mano pero no anda por aquí el lord comandante con el que deberíamos hablar para decirle que ya hemos completado la misión compañero aquí está el lord comandante nos lo habíamos saltado el cabrón se mueve más rápido que yo con 15 veces más hombres 5 con 7 4 con ni de coña tíos es que aquí hay un grupo de asalto de 93 hombres que son muchos más que yo vale 70 contra 93 vamos a liderar a todos nuestros hombres no me lo he pensado mucho la verdad es que nos la pueden liar muy fuerte vamos a intentar utilizar un poco la cabeza nuestro grupo pierde uno de moral tócate los cojones y acabamos de empezar vamos a meter a los arqueros un poquito por aquí la caballería la quiero allí a la derecha vale infantería al frente arqueros ligeramente más atrasados y a ver qué podemos hacer con la caballería y eso es que vamos a hacer otra cosa ya sabéis cómo va el tema de las tropas que luego pasa lo que pasa vamos a hacer formar a todo el mundo aquí la infantería delante los arqueros ligeramente más atrasados y la caballería la quiero ahí al fondo le ordeno a la caballería cargar y el resto que aguante el resto que aguante la caballería que cargue un poco yo voy a intentar digamos mantener a raya a esta escoria mientras mientras el grupo central no se acerque mucho a mis hombres de hecho veis que de hecho veis que casi vamos a mandar a cargar a todos porque ya han roto su formación y al final si no ayudo a la caballería vamos a perderlos de acuerdo o sea la caballería ya digamos ha deshecho un poco la formación y al lanzazo que le acaba de pegar compañero tenemos que buscarnos una lanza de acuerdo ahora ya ha cargado todo el mundo ahí estamos esa cabecita compañero como va esa cabecita como va solo ha muerto uno de nuestros muchachos vale solo ha muerto uno imagino que de la caballería me gustaría creer que no si tenemos a muchas tropas en sin nombre y eso al final para organizarnos es un poco mierda habéis obtenido la victoria en nuestras bajas un explorador de la guardia de la noche joder acosadores salvajes guerreros salvajes y cazadoras salvajes 17 heridos son 17 posibles prisioneros que vamos a poder vender con lo cual es pasta que ganamos quemar a los muertos y dejar el botín vale he seleccionado la que no quería pero ahora tenemos un recluta más del valle que ya me diréis para que coño quiero reclutas del valle habíamos quedado en que íbamos a tirar por tropas norteñas habíamos quedado en que mierda hemos quedado en que estoy pagando aquí un ejército de tropas que ya me diréis vamos a desbandar mejor mejor todavía no vamos a desbandar a nadie vamos a dárselo a algún grupo pequeño de la guardia de la noche tengo algunos prisioneros que podéis querer efectivamente y quiero entregaros algunas tropas vale le vamos a soltar tropas aquí al compañero le vamos a dejar por ejemplo bueno estos tíos van a caballo casi me los quedo los granjeros los que quieras nos podríamos quedar solo con caballería pero esto quizás nos jodería un poquito creo yo venga ya le estamos pagando 24 venados de plata a este tío que a lo mejor es el puto amo no te digo yo que no por lo que cobra ya podría serlo pero al final cantidad no es calidad vale los norteños nos los quedamos así como los guardias de la noche y los jinetes los arqueros y los jinetes de acuerdo de acuerdo más estos tíos no los podemos perder tampoco y los marineros tan bueno 52 hombres el recluta del valle lo entregamos es que no me no me no me no me querría deshacer de estos tíos porque son caballer bueno caballería a ver estamos hablando de un de un pastor con un palo montado en un burro esta gente es un no podemos perderlos hecho vale nos quedamos con 51 hombres digamos que es una tropa un poquito más manejable vamos a guardar por si acaso y hacemos un viaje rápido ya para finalizar el episodio vamos a hacer ahí un viaje a todo trapo a hacer algo de ganancia primera parada invernada veníamos a hablar con george mormon bueno bueno me callo la boca vengo a hablar con el líder y se me va la flapa pero totalmente pero claro donde está ahora ese capullo sabéis habrá salido a tierras enemigas seguro vamos a preguntarle aquí al al compañero ah no estaba detrás nuestro vale lo interceptamos qué bueno volver a veros qué sucede mi señor hemos repelido el ataque en el puente debería contenerlos por un tiempo muy bien fillo de vento ahora debéis descansar algo debéis de estar exhausto una vez que estéis listo volved ante el rey en el norte y decidle que necesito más hombres temo que el muro no aguante mucho más pues fijaos lo que os digo que nos da tiempo antes de terminar el episodio de ir a invernalia que nos pilla de camino a nuestro próximo viaje de negocios por cierto por cierto ahora somos 51 siguen siendo muy rápidos para nosotros pero quizás estos tíos no 5 con 4 sí 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 siguen siendo demasiado rápidos los muy cabrones definitivamente necesitamos priorizar la caballería para que no se nos escapen esta panda de cabrones porque así nos podremos pasar la vida necesitamos caballería incluso necesitamos algún compañero que nos aumente la velocidad de movimiento fijaos por dónde está aquí el rey Rob Stark ¿qué sucede? Alteza me manda el Lord Comandante de la Guardia de la Noche para pediros hombres que enviar al muro me temo que no nos sobran hombres estamos en guerra en el sur y necesito a todos y cada uno de mis hombres decidle al Lord Comandante que lo lamento profundamente pero no puedo ayudaros la situación parecía bastante grave mi señor ¿estáis seguros de que no hay nada que podáis hacer? en cuanto finalice la guerra podré enviar os hombres al muro pero hasta entonces mis hombres tienen aquí su deber muy bien Alteza transmitiré este mensaje muy a mi pesar misión actualizada Balster el Negro vamos a echar un vistazo a esto misiones reforzad el Negro debéis volver junto al Lord Comandante y decirle que la batalla fue un fracaso ¿eh? ¿qué dices? ¿qué batalla? será una mala traducción en fin vamos a dejar por aquí el episodio de hoy hemos ganado una batalla en el puente hemos hecho amigos entre la guardia de la noche y lo dicho vamos a irnos a algún combate voy a seguir comerciando deshacernos de algunos de estos hombres intentar conseguir algo más de caballería y lo más importante seguir ganando pasta y aumentar tratar de aumentar la velocidad de movimiento en el mapa para poder enfrentarnos a esos pequeños grupos de bandidos y nuestro siguiente objetivo además de hacer misiones debería ser empezar a ser conocidos en las ciudades empezar a hacer misiones en las ciudades en las que podremos comprar tierras para fundar negocios que nos den unas ganancias cada semana hay que empezar a montarnos ya un sistema económico que nos permita ganar pasta y no depender exclusivamente del comercio en fin vamos a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tío Adiós.